El mensaje de aprecio, de felicidad, de agradecimiento, porque todo el respaldo que me han dado durante todos estos meses, en estos momentos cruciales, mi casa estaba siendo asaltada por tropas venezolanas y también fuerzas extranjeras, concretamente del estado terrorífico en la Costa Rica de Cuba, propiedad de los agonarios ancianos, Fidel y Raúl Castro Ruta. Por todo el respaldo que me dieron en estos momentos, y durante todo el concurso de estos meses, en el que mi casa estaba asediada, mi familia estaba asediada, mi mensaje a los vecinos a través de que cuenten con mi cariño, mi aprecio, mi respeto, mi consideración y mi colaboración en cualquier cosa que esté dentro de mis posibilidades. Y a todos los venezolanos, a todos los vecinos, a diferentes comunidades de Venezuela, pues que hay que unirse, crear organismos de información tan importantes como comunicanos. Y después, para tener contacto con ese poder de la información, para que a las personas les llegue la verdad, no la desinformación, porque nosotros sabemos que los medios de comunicación radiales, televisivos, los que no están al servicio del castrocomunismo, están secuestrados y tienen miedo. Esta información es la base para organizarse, para lo que viene, que no es otra cosa que luchar para echar a Cuba de Venezuela, y castigar a los traidores que serán entregados. Venezuela jamás será liberada con votos. Actualmente, el voto, lo único que sirve es para atornillar más el poder a estos invasores cubanos y los traidores que les sirven, puesto que, como es el conocimiento público, todo el sistema electoral venezolano, todo, está controlado por el Estado terrorista y narcotráficante cubano, y que se le sirve de meter. Entonces, el único camino es luchar. Resistencia 3-3-3, luchar 3-5-0.